Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy amigos tenemos un Iveco, pero no es cualquier configuración de Iveco, se trata de un Astra Tracker Highland y lo podemos identificar que tiene muchísima altura, es un camión que está más despegado de la tierra, es como para transportar cosas muy pesadas para uso rudo, hasta tiene una conexión en la parte de enfrente para engancharse con otros camiones y hacer apoyo, hacer equipo y hacer como un trenecito de camiones para remolcar pesos realmente muy pesados, hoy lo tenemos en una configuración de 8x8, tenemos dos ejes de dirección en la parte de adelante y en la parte de atrás pues ahí tenemos dos ejes de doble rueda y pues vamos a ver cuánto es lo que vamos a llevar de peso el día de hoy, son 70 toneladas, 70 toneladas en un remolque especializado en una plataforma hidráulica y pues vaya, es mucho el peso que vamos a llevar el día de hoy, tenemos 5 ejes en la parte trasera de soporte, otros 5 ejes en la parte delantera del trailer, en la parte delantera del remolque para llevar esta locomotora y pues bueno, estamos en Suecia, ahí es donde vamos a hacer este recorrido y vamos a partir desde aquí, desde Zumball hasta hasta la parte de abajo de que se llama Gable, vamos para acá por este lado, si es la pronunciación amigos, no, 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 yo que sé de sueco, nada amigos, si con trabajo sea hablar español y aquí ya tenemos nuestro camión, véanlo, esta parte de adelante está impresionante y vámonos, 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 ok, quitamos las intermitentes, vamos a meter las velocidades, hay que checar que diagrama traemos, traemos 16 velocidades amigos, entonces vamos para acá, vamos para abajo, ok, todo está bien y vamos a meterle la primera baja, alcanzará a despegar con todo el peso que llevamos y si alcanza a despegar, nada más que ya estamos viendo que sus velocidades son demasiado cortas, vean, ya vamos a 1500 revoluciones y tenemos un movimiento muy ligero, véanlo, esto es bueno para las subidas, tiene dirección también la parte delantera de lo que es el trailer, eso es bueno, del remolque y eso me va a ayudar sobre todo, porque vamos a pasar una parte en el mapa donde vamos a requerir ayuda en esa dirección, Iveco, Iveco for the win, estos camiones son italianos, es de un grupo de Italia y pues vámonos, del grupo Iveco y es italiano, vaya, en pocas palabras y miren, ya vamos hasta la 4 baja, 4 alta, ya metimos todas las velocidades de las bajas y apenas estamos saliendo del estacionamiento, ponemos dirección amigos y aquí no hay que pegarnos tanto hacia la... ahí está, ahí está, ahí está, ya estamos aprendiendo en esto, miren, lo que pasa es que cuando vas a salir en estas circunstancias, te tienes que pegar, no te tienes que pegar más bien hacia la parte izquierda, porque si nos pegamos hacia la parte izquierda, vamos a pegar con el remolque, estos son diferentes, no viene de qué lado, no viene de este lado, no, vámonos, 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 vámonos y aquí se tiene que ir abriendo el remolque, véanlo, véanlo, cómo se abre, cómo se abre y por eso, qué bueno que, porque vean, cómo se va abriendo de este lado y si nos hubiésemos pegado hacia acá, ahí hubiésemos pegado, chequen, eso es lo que tenemos que aprender con este tipo de remolques, que son muy, muy difíciles de manejar en algunas circunstancias, porque tú tienes como que bien medidos los espacios, pero con los remolques normales, cuando te topas con estos remolques que tienen también dirección, pues al principio sí te causa mucho conflicto, es mucho problema, pero ya lo estamos superando amigos y vamos directos hasta nuestro destino, qué tanto es el en distancia, son 3 horas con 44 minutos, no estamos tan cercanos, para el peso que llevamos, lo bueno es que vamos a hacer un recorrido con mucha autopista, esa es la parte, la parte buena, que va a haber mucha, mucha, mucha autopista y qué tal el interior del Ibeco, tenemos la pantalla central, un recuadro como pantalla digital, ahí tenemos diferentes indicadores, más adelante vuelta hacia la derecha, híjole, 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 cómo diablos le vamos a hacer aquí amigos, pues yo pienso que no me voy a pegar hacia aquel lado, no, 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 me voy a abrir un poco más para acá, un poco, un poco más, un poco más y ya con esto ahí ya, ahí está, ya con esto ya nos abrimos y vamos bien, cómo vamos atrás con el espejo falso, bien, 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 ahí está, pasamos perfectamente bien, vamos a quitar ya el espejo falso, ese nos sirve para no desviar la tensión del camino de enfrente, porque si hacemos esto, pues ya desviamos la tensión de enfrente, ahorita ya vamos bien, vamos a cambiarle de velocidad, vámonos, dos de una vez, aprovechando que traemos las revoluciones bien arriba, pues ya nos saltamos un cambio, wow, qué espejotes tenemos, serán como tipo Scania, no, yo creo que los del Scania están más grandes, o qué dicen ustedes, sí, yo creo que los del Scania son aún mayores, pero estos son de buen tamaño y eso me agrada, y por acá vamos a, vamos a meterle frenito de motor, amigos, porque, porque, hacia dónde es, hacia dónde es, hacia dónde es, es para arriba, ¿verdad? Glorieta Simulator, pero hay que abrirnos bien, hay que abrirnos bien, quitamos ya el interruptor del freno de motor, y ahora sí, sube, 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 sí está, sí, subimos, 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 ahí está, ya estamos subiendo, perfecto, subimos, amigos, wow, nos costó un poco de trabajo, porque nos pudimos quedar ahí en alguna velocidad atorados, pero no, ya, logramos levantar el camión, y ahora sí ya entramos a la autopista, y vamos a ver hasta cuánto levanta este camión, no creo que levante mucho, amigos, porque traemos una configuración de caja para transporte pesado, entonces, la de transporte pesado, pues, generalmente no levanta mucho, generalmente se queda como en 80, ya es mucha velocidad para este tipo de cajas, miren, ahorita ya vamos en 40 kilómetros por hora, vean 45, y ya estamos en las últimas velocidades, ahí está, esta es la última velocidad, amigos, apenas estamos llegando a 54, es impresionante, nos vamos a ir a 60 kilómetros por hora, no podemos ir más rápido por la caja, hasta ahí, hasta aquí nos vamos a ir, hasta ahí le voy a poner el, déjenme le pongo el, esperenme, nada más que llegue a 60, a ver, que llegue a 60, amigos, y le voy a poner, ahí está, y se agarró la velocidad crucero, creo que se agarró la velocidad crucero, 60 kilómetros, vamos bien fuerte, porque no podemos levantar más, hasta aquí llegó, y hasta aquí llegaron las velocidades, amigos, 60 kilómetros por hora, no hay más, no hay más, hasta aquí llegamos, con todo el peso que llevamos, de 70 toneladas, entonces ya, sería también peligroso ir a más velocidad, con toda esta carga, imagínense cómo diablos la vamos a parar, el chiste no es llegar a altas velocidades, a 100 kilómetros por hora, 120, 115, podemos llegar fácilmente, pero el problema es detenerlo, aquí con este tipo de camiones, el problema no es agarrar velocidad, sino detenerlo, cómo detienes esta mole, véanlo, esta mole de ruedas, vamos a poner esto, no hemos puesto las, no hemos puesto las torretas, amigos, y hay que poner las torretas, andamos pesados, y a disfrutar el paisaje, a disfrutar sobre todo el bosque, mucho bosque por esta parte de Suecia, es que me confundo, amigos, Suiza, Suecia, pero no, ahorita no vamos para allá, estamos en Suecia, ahí está, cambio, 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 y por acá, qué pasa, qué pasa, amigos, qué pasa, esta es una desviación, verdad, el camión va para la izquierda, ok, nosotros continuamos derecho, continuamos, 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 y acá se vuelve a abrir otra vez a varios carriles, a dos, pero no, nosotros nos vamos a ir en el de baja, porque vamos con mucho peso, 70 toneladas por estos caminos, y sobre todo lo que más me gusta es el remolque, el remolque tiene una visión muy buena, chequen de este lado, ahí está, porque tenemos 10 ejes en el remolque, pero en una configuración algo extraña, quizá para los que somos de América, para los que pertenecemos a acá, a lo que es el continente americano, pues difícilmente vemos un trailer con esta configuración, un remolque, yo no he visto un remolque así con esta configuración, no, es más fácil ver un Jeep Dolly o un Stinger que este tipo de remolques vaya, sobre todo Jeep Dolly, Jeep Dolly es la solución para transportar mayor peso, la que se usa un poco más en América, o al menos yo la veo más, probablemente sea esa solución, y luego ya cuando son pesos extraordinarios, pues si ya entran al kit de las plataformas hidráulicas, pero pues ya ese es otro, ya es otro boleto eso, venga, 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 ahí está, se reduce, parece como si estuviéramos en la parte de, en la parte de Verge en todo eso, no, pues sí, creo que es el mismo, no, no es el mismo país, no, no, no es Noruega, pero sí andamos también por ahí, por, andamos por el rumbo vaya, y 60 kilómetros, wow, miren, ya, aquí vamos a poner, aquí vamos a poner, imagínense un operador de, de, ay carajo, de este tipo de transporte y con músicas calmadas, con músicas calmadas se nos duermen, no, vamos tranquilos, vamos tranquilos, vete, 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 que es curva, así si es pequeña curva, ahí tenemos unas pacas forrajeras redondas y nosotros continuamos en el viaje, aquí el límite son 70 kilómetros por hora, pero nosotros vamos a 60 y sobre todo no he querido subirle más para no meterle más revoluciones al motor, con estas revoluciones que llevamos, 1600, 1000, si vamos como 1650, yo pienso que ya, con esas ya vamos, eh, bien, aunque ya vamos un poquito más arriba de, de la franja verde, pero vamos a buena velocidad, ¿qué pasa acá? ¿se reduce o es una curva? ¿qué diablos es esto que viene acá? no, no, no se reduce, es como una, unas curvas aquí en el camino, ok, no hay que tener ningún problema ahí, no, ya, tranquilos, 80 kilómetros el límite de velocidad, pero ahora sí nos tocó la derecha, derecha Ford de Win con el Iveco, con el Iveco, tiene los números grandes de las revoluciones y eso es algo que se agradece, eso me gusta y es como bajada, va a meter algo, va a meter algo para controlar la velocidad, va a meter algo, lo que pasa es que luego, son muy inteligentes los camiones y meten, ¿no se escucha? no, no se escucha, lo que pasa es que son muy inteligentes y si se viene una bajada, meten el, el retardador o meten el freno de motor, así automáticamente, sin que tú lo hagas, para mantenerse en esa velocidad de 60 kilómetros por hora, pum, meten también los frenos, en automático, eso me gusta, eso me agrada, porque ya a ti te permite únicamente concentrarte con lo que es el manejo, el volante, debemos de poner las intermitentes también, si vamos a poner intermitentes también, atrás traemos un Renault, miren, allá nos acompaña un Renault, mucha atención, mucha atención en el viaje, mucha atención aquí en el camino, porque tenemos la curva, y ahora sí amigos, este va a ser el recorrido que hagamos, eh, con la menor velocidad, yo pienso que si este, yo lo estoy candidatando para que sea el trayecto con la menor velocidad, porque si he escogido cajas que son de baja velocidad, cajas que son para transportar pesos muy pesados, pesos así grandes, y creo que he ido un poquito más arriba de esta velocidad, creo, no estoy seguro pero hoy sí, miren, 60, 61, hasta ahí nos fuimos, intermitentes a tope, eh, también la torreta la traigo y las luces encendidas, nada más me hizo falta eso, pero bueno, ya, ya llegamos a Soderham, Soderham, ya pasamos esta población, ¿cómo andamos en diésel? No, hombre, en diésel andamos lleno hasta arriba, no tenemos ningún problema aquí tenemos las salidas, pero nosotros no vamos para allá, me gustan estos letreros, cómo están grandes, cuadrados y con la información necesaria para que no te vayas a perder, eso sí, están, están bien, me agrada, me agrada y venga, 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 ay, pasamos, pasamos arriba, pasamos arriba, sí, sí pasamos, sí pasamos amigos, ya ya, ájale, miren, por acá tenemos un cazar, es un avión, ¿verdad? acá de los militares es un avión, ¿qué avión es? es el, ¿qué avión es? quién sabe, no, no sé tanto yo de aviones de ese tipo, es un avión militar, nada más lo alcanzo a identificar, intermitentes a fondo una hora con 24 minutos nos hace falta para llegar a nuestro destino, ya estamos muy cercanos de llegar a nuestro destino con las 70 toneladas y por acá hay una parte que me preocupa amigos me preocupa bastante porque vamos a tener que hacer una maniobra hacia la derecha, salirnos de la carretera, incorporarnos a otra carretera secundaria y el espacio es reducido, ahí es donde probablemente vaya a haber algún problema, espero y no, espero y no, espero que no porque ya venimos bien, venimos pues digamos que saliendo hacia el frente con toda la carga que llevamos, estamos haciéndolo bien y no quisiera echar a perder el viaje por ahí con una curva que esté media troll, entonces pues aprendiendo y teniendo ya la experiencia con estos remolques lo único que tengo que hacer es no me tengo que abrir demasiado, eso es algo bien, pues lo tengo que tomar como a la mitad amigos, esto es como que centrarlo, lo tenemos que centrar y no te tienes que ir ni tan abierto ni tan cerrado, vaya aquí continuamos derechos y continuamos derecho amigos, estas salidas están bonitas, me gustan este tipo de salidas, por eso los mapas europeos, el mapa de Promods tiene, tiene mucha diferencia vaya con lo que es América con lo que tú vas al mapa de Estados Unidos, el del juego y también por ejemplo al de Hugoces del norte de la república y pues si son diferentes carreteras, así las vemos en la vida real pero acá de repente tienen cosas así medias alocadas, por ejemplo este vean, aquí voy en un solo carril separado por unos ahí como fantasmitas y del otro lado tienen dos carriles esto difícilmente lo vemos acá, difícilmente, o sea yo estoy tratando de hacer memoria y no, 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 no recuerdo en dónde, en dónde se parezca algo así, vean aquí otra vez se hace de dos carriles esta y de aquel lado se hace de un carril, ahí está, de aquel lado también, pues nada más por ejemplo cuando vas llegando a Iguala, no, ahí si son dos carriles de un lado y un carril del otro, podría ser esa carretera, la de Iguala, México Iguala, podría ser esa parte, no México no, ya más adelante de Cuernavaca vaya, ahí del puente donde está la desviación para irte a Acapulco, para irte a Iguala, desde por ahí más o menos comienza a hacer ese show, pero más, otra más, otra más que conozca no, ahora es que también hay muchas partes de la república que no conozco y Zambique, Zambique, no, 38 minutos para llegar a nuestro destino amigos, 60 kilómetros por hora, vamos impresionantemente rápido, vamos a entregar esto que urge rápido a nuestras posibilidades, claro, claro, cómo quieren que vaya a 150 kilómetros con esto miren, no es una caja seca, no llevamos pan, no llevamos pan, no llevamos que otra cosa sería como ligero, no llevamos foamy, cosas ligeras para transportar, no llevamos que que sería plásticos, plásticos podría ser, quizá, y hemos llegado amigos, hemos llegado wow, hemos llegado a la desviación, que tanto me está preocupando, madre mía, podremos salir de ahí, ya la estamos visualizando en el horizonte, la desviación que tenemos hacia la derecha, híjole, concéntrate y tenemos que tomar el camión completamente centrado, la palabra clave es céntralo, 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 vamos a quitar las intermitentes, ponemos la direccional, ponemos freno de motor, freno de motor amigos, freno de motor, frenito de motor y empezamos a bajar velocidades, bajamos una y vamos a bajar otra más, vamos a bajar una más, ahí está, bajamos, 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 otra más y bajamos, bajamos, otra más, 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 céntralo, 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 ahí está ya, a esta velocidad podemos salir, céntralo, céntralo, no te pegues hacia la derecha, no te pegues para aquel lado, aquel lado es el mal, no te pegues, no te pegues, de repente me dio un poco de miedo porque los ejes traseros empezaron a abrir mucho, cuando fue, ya, aquí ya tal parecer que ya salimos, wow, sí se alcanzaron a abrir mucho, miren aquí nos vamos a ver un poco por este lado, no viene nadie, no, no viene, si viene un auto pero viene lejos, entonces no hay problema porque yo me voy a meter, ah no, pensé que había dos carriles, bueno, ya nos metimos aquí, cómo está, atrás, 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 bien, 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 wow, pasamos amigos, pasamos, 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 alcanzamos a pasar esa parte, wow, sorprendente, por acá tenemos glorietas simulator, no viene nadie, no, no viene de aquel lado, aquí hay que abrirnos para este lado y céntralo, 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 chequemos el retrovisor, chequen el retrovisor, ahí viene bien, viene bien, céntralo, 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 ni para un lado ni para el otro, con ese tipo de remolques que tienen dirección en los ejes traseros, pues vaya, tenemos que tomar muchísimo cuidado porque te distraes y te quieres abrir, en pocas palabras, quieres hacer memoria y tomarlo como lo tomas con un remolque normal, de que te abres mucho, vas a chocar del lado izquierdo, por ejemplo, en esa vuelta a la derecha, me abro demasiado, choco del lado izquierdo y no chocas adelante amigos, chocas con el remolque, es lo, es lo que más sorpresa causa, no, de que no chocas con la parte delantera, chocas con el remolque, o sea, híjole, y dónde, dónde, dónde es la entrega, ah, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ok, 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 miren, vamos para acá, ah, ya me dio el pase, gracias amigo, gracias amigo, tú sí sabes que acá traemos pura sobredimensión y tú sí nos haces paro ahí, qué bueno, qué bueno, gracias, 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 como vamos de este lado también, nos trepamos a la banqueta, creo que sí, Mercedes-Benz, truck dealer, ya hemos descubierto uno de Mercedes-Benz, tenemos que entrar aquí, ok, vamos a abrirnos, vamos a entrar aquí amigos, igual, céntralo, no te pegues, no te pegues, no te pegues, no te pegues, ahí está, ya nos vamos por acá, para este lado, vamos a frenar y esperemos que hicimos bien la maniobra, ay, miren, alcanzaremos a salir, alcanzaremos a de aquel lado, miren, quisiera abrirme un poquito más, pues yo pienso que me voy a aventar toda la vuelta más para acá y yo creo que sí vamos a poder entregar ahí, ahora confirmamos y vamos a entregar ahí, miren, entonces, ¿ustedes qué creen? ¿alcanzamos a pasar? yo creo que sí, yo creo que sí alcanzamos a pasar, nada más déjenme darle más giro, le damos más giro, más giro, más giro, está más giro, más giro, más giro, y entramos amigos, entramos, ahí está, cómo de que no, a veces también nos puede jugar a favor lo de tener la dirección en los ejes traseros, no a veces, sino que debemos de jugar con eso, debemos de contar con esa parte, vaya, vámonos, saltamos otra velocidad, ahí nos vamos a saltar algunas, y ahora sí se viene la maniobra pesada, la maniobra difícil, la maniobra que nos va a requerir un poquito más de tiempo, y venga, venga, quitamos el interruptor del freno motor, no queremos que esté sonando y sonando, vamos a planear esto amigos, vámonos para atrás, ahora, con cuidado, con cuidado, hay que aprovechar que traemos dirección atrás, entonces, igual lo podemos meter en el último momento, ahí, venga, 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 gírate, 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 eso, no tanto, no tanto, porque si no se nos va a venir un feo, ahí está, venga, venga, ahora sí, gírate, 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 gírate con ganas, con ganas, ahora sí, gírate con ganas, mi amigo, gírate con ganas, con muchas ganas, y estamos, 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 eso, ya nada más vamos a hacer la corrección hacia adelante y ya, ya lo tenemos, a ver, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, miren, ahí ya nos pide para dejarlo, pero no, no lo quiero dejar ahí, vamos a echarle un poquito para adelante, venga, 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 aquí lo voy a corregir nada más y ya lo voy a dejar ahí, ahí está, y vamos, bueno, que ahí ya está para dejarlo, pero no, vamos a entregarlo bien, vamos a centrarlo, ¿va? ¿Qué les parece si lo centramos bien? Miren, aquí, entre acá, entre acá, entre acá, aquí, de aquí, de aquí ya, vámonos para atrás, entonces, aquí nada más son ligeras correcciones, amigos, porque el, el camión se te puede mover, el trailer se puede mover muy feo, entonces, ya vamos ahí, bien, 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 ahí está, ahí está, ahí estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, pero ya, 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 ahí está, ponte, ponte, ahí ya lo tenemos, amigos, y lo vamos a entregar, está muy cargado para este lado, pero ya, miren, estamos dentro del cuadro verde para entregar, yo pienso que va a ser excelente, vamos a checar, hay que descubrir, ojale, miren, 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 excelente, claro que sí, amigos, tuvimos un trayecto excelente, no chocamos, no tuvimos ningún accidente, y hemos llegado a nuestro destino, continuar, con 70 toneladas, ¿qué pasó con el Ibeco? ya se nos está, vente Ibeco, vente Ibeco, ya, quedó el Ibeco, muy compacto el camión, chequen la distancia de los ejes, está demasiado reducida, muy, muy reducida, pero los dos ejes de adelante tienen dirección, miren, esto es la magia del Ibeco Astra Tracker Highland, que está muy alto, eso me agradó demasiado, y ahí está el implemento para unirlo con otro camión, si se necesita más poder, más potencia, adiós amigos. Gracias por ver el video.